pues amigo de conexión reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico como es de costumbre tenemos aquí la presencia de Víctor Corral de expresión política pues mire nada más y nada menos le vamos a tener mucha información Santiago Nieto no va a dormir hasta no encerrar a cabeza de vaca y nos dice cómo le está haciendo el día de hoy allá en Tamaulipas donde ya lo contrató el futuro gobernador Américo Villarreal del movimiento regeneración nacional o de juntos seguimos haciendo historia y le tenemos también al regreso ya ve que fue a llorar allá la organización de estados americanos el señor Alito Moreno hoy por cierto hay martes del jaguar y se va a hablar al tema el señor al regresar llegó con sus abogados y todo porque ya sabe que cada vez que ingresa al país tiene que pasar baranda por allí y el sinvergüenza hizo un ridículo que ahorita se lo vamos a presentar bienvenido Vitorio qué tal Carlos te saludo a ti saludos nuestras audiencias agradeciéndoles que nuevamente están con nosotros hay información importante efectivamente Alito Moreno nuevamente hace su show aunque ya se le había advertido que tiene expediente abierto bueno ya lo sabía nada más que se quiere hacer la víctima el señor y quiere regresar ahora sí como si él no hiciera nada quiere victimizarse de tantas atrocidades que ha cometido todavía al día de hoy pero ahorita le presentamos esa información ahorita le tenemos aquí al gran Santiago Nieto que es lo que nos manda decir a través de un comunicado donde todo parece indicar Víctor que no va a dormir porque le conoce muy bien todas las triquiñuelas todas las tranzas que ha hecho en ese estado porque cuando fue el titular de la unidad de inteligencia financiera pues le armó la carpeta de investigación sabe que hay elementos para detenerlo estuvieron a punto de detenerlo pero como es recovecos en la constitución salió avante el sinvergüenza por allí pero cuando ya termine su gobernatura seguramente será un prófugo más de la justicia porque no creo que se deje de tener el pillo y va a recurrir a su ciudadanía porque ese hombre nació en los Estados Unidos de Norteamérica después se se hizo mexicano y eso le valió para ser gobernador senador un gran pillo Víctor en pocas palabras sí efectivamente bueno sabemos perfectamente que en la trayectoria como gobernador ha hecho ilícitos ha hecho inmoralidades ha quitado ranchos terrenos ha hecho infinidad de cosas pero lo que pretende ahorita Santiago Nieto es que se hagan las denuncias correspondientes porque no hay denuncias la gente seguramente tiene miedo el pueblo tiene miedo lo conoce perfectamente conoce la vinculación que tiene con los grupos delincuenciales de Tamaulipas han estado queriendo desestabilizar el movimiento de Morena y bueno lo que pretende y tiene razón no va a dormir hasta que no los vea tras los barrotes mascando barrotes se dice coloquialmente por ahí Víctor así que va a tener que afilarse muy bien los dientes pues dice Santiago Nieto la estrategia a través a través del del twitter manda la estrategia a seguir para poderlo todavía pues sacarle más causales Víctor de tanto ilícito que cometió dice el gobernador Américo Villarreal me ha solicitado que invite la ciudadanía de Tamaulipas a que nos envíen información de actos de corrupción intimidación extorsión o cualquier otra ilicitud del gobierno de cabeza de vaca en el estado comunicarse y deja ahí anótelo muy bien si usted vive en Tamaulipas o si vive en otro estado y también fue pues ultrajado por este sinvergüenza comuníquese a ese correo que dice Santiago guión bajo nieto arroba yahoo punto com ese es el lugar a donde nos dice Santiago Nieto pero también mandó otro comunicado más nos dice déjeme le doy clic ahí ahí está dice el nuevo gobierno de Tamaulipas busca empoderar a la ciudadanía a través de mecanismos sociales de control a la corrupción de la administración saliente va con todo está trabajando con Américo Villarreal Víctor y le quiere que la ciudadanía también denuncie hay tantos campesinos ultrajados Víctor que le robó sus hectáreas le robó sus sus tierra productiva no hay que olvidar que este pillo aparte de tanto negocio que tiene tiene campos eólicos en sociedad con las empresas extranjeras por eso peleó tanto y decía que las energías limpias pues es que el señor tiene negocio ahí Vitorio sí efectivamente bueno sabemos que él no se ha estado manejando solo se ha estado manejando a través de un equipo de gobierno corrupto inclusive tenemos el antecedente de que la cámara de diputados local estuvo tratando de cubrirlo de defenderlo cuando la unidad de investigación financiera abrió la noticia de que se había abierto el expediente de cabeza de vaca quisieron inmediatamente cubrirlo utilizando o modificando la constitución local las leyes locales para tratar de dejarlo a buen resguardo sin embargo hay muchas situaciones todavía que se pueden hacer por eso está buscando el apoyo del de de la sociedad tanto el gobernador como como ahora quien lo apoya santiago nieto que creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado este gobernador de que llegara santiago nieto a echarle la mano correcto victorio y ojalá ya vimos hace más de un año como vivimos toda una novela victor no no sé si te acuerdas duramos semanas de que se lo iban a detener que ya había salido la orden de aprehensión el señor se fugó durante 15 días no sé si te acuerdas que no sabíamos a dónde andaba después volvió muy sonriente burlón en un restaurante donde lo entrevista una periodista de tamaulipas ya burlándose porque sabía que había tantas lagunas en la constitución en lo cual no podía ser detenido y el señor se quedó todavía sentado en el banquillo la cámara de diputados acuérdate que le hizo ahí un santiamén al sinvergüenza pero ni así pudieron para lo desaforaron no sé si recuerdas muy bien lo desaforaron al sinvergüenza ni así podía ser detenido claro primero no lo sabía y se dio a la fuga luego ya volvió muy sorongo como hasta el día de hoy y ahorita las aguas se apaciguaron para esperar a que deje de ser gobierno para que pierda ahora sí todos sus derechos constitucionales respecto a lo que nos interesa el día de hoy claro que tendrá otros todavía podrá votar y es quien hace encarcelado el pillo victorio sí bueno desgraciadamente se ha venido burlando de la cámara de diputados a nivel federal se ha venido burlando de la constitución ha hecho infinidad de triquiñuelas y marometas para estar fuera del alcance de la justicia mexicana la suprema corte de justicia de la nación todavía está por dar a conocer algunas resoluciones que irían en contra de este gobernador pero pues sabemos lo lento que en ocasiones puede ser la justicia así es victorio pero que no se nos olvide que pronto llegará ahora sí la justicia es sinvergüenza yo dudo mucho de que lo detengan y lo lleven entre las rejas por tener la ciudadanía norteamericana el pillo van al prófugo de la ley pero de lo que sí voy a estar contento es de que le van a incautar sus ranchos victor porque tiene infinidad de ranchos sus industrias porque el señor hasta le entró a la industria al señor le van a agarrar todos los negocios ilícitos que tenía en tamaulipas porque es un fascineroso sinvergüenza y con eso creo y con la persecución que va a tener constante ojalá y los eeuu de norteamérica ya ves y escuché otra vez un vídeo de un tal de la dea ahí en la octava televisión y el que conoce las entrañas del gobierno de los eeuu dice ustedes no se imaginan lo tan corrupto que son dice el gobierno de méxico se queda chiquito en sus actos de corrupción para los actos de corrupción que tienen aquí dentro del gobierno así que si el gobierno lo protege pues será por eso por un acto de corrupción porque un acto de justicia deberían de entregarlo así como se le detiene a caro quintero lleva en extradición ojalá que el día de mañana no lo entreguen de la misma manera favor con favor se paga vitorio si efectivamente no me cabe la menor duda de que el pueblo de méxico va a pedir que regrese cabeza de vaca es decir que regrese todo lo que se robó vámonos porque estamos hablando de millones de pesos casas ranchos grandes extensiones territoriales y mucho más el mago le decían víctor porque desaparecía el presupuesto de ese estado no lo que se ha dado